Quizás un poco general, es saber qué elementos de su formación, tanto intelectual como personal, la llevaron a escribir poesía. Es una pregunta difícil porque uno no tiene claro el momento en el que se asume como poeta. En mi caso hay una circunstancia especial que en 1982 yo entré al taller de Juan Bañuelos en la universidad y en ese momento me di cuenta que mis poemas de cajón, por decirlo de alguna manera, se transformaban en una voz. Y eso fue para mí muy importante porque sentí que tenía un compromiso, más allá de lo profesional, haberme recibido ya como arquitecta porque yo soy de formación arquitecta y después me derivé hacia la historia del arte en los campos de investigación, pero escrito poesía desde la adolescencia. Pero no sabía la importancia que eso iba a tomar en mi vida. Entré al taller de Juan Bañuelos y yo envié un poemario al premio Luis Arnuda en 1985 gracias a la Asociación de Escritores de México. Y yo, bueno, pues yo que pierdo, yo mando mi poemario, ¿no? Y es un libro sobre el mar, pero el mar como la gran metáfora del cambio del Eros y del Tánatus, ¿no? Y estaba yo, pues, en una etapa madura, siendo una persona madura joven, ¿no? Tenía yo 32, 33 años. Y bueno, cuando ha sido mi sorpresa que me llaman un día a las 2 de la mañana, una noche, y desde España me dicen que me gané el premio Luis Arnuda. Dije, no, esto no es cierto. Y me esperé tomar un coñac con mi esposa. Digo, no, 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 esto es muy raro, alguien me quiere hacer una broma. Y no se lo dije a nadie hasta que al otro día llamé al Ministerio de Cultura de Sevilla y entonces ahí fue donde me dijeron, señora, pues sí, se lo hemos dicho a usted. Decía, ¿cómo será ni en México? Que ella no se lo cree. Bueno, son anécdotas curiosas. Pero bueno, a partir de ese momento yo me di cuenta que lo que estaba haciendo, pues, era serio, es serio, ¿no? Y es un motivo de vida y a partir de entonces he combinado mi trabajo como docente e investigadora con mi trabajo creativo, lo cual no es nada fácil, pero pues a cada quien le toca, ¿no? Lo que le toca.